Bienvenidos a Coño Diario, el informativo más seguido entre la gente del Tea Party, porque se hace con dibujos. Es la hora del Tea Party. El Congreso de los Estados Unidos es una fiesta. ¿Sacaban las parties bipartidistas en Norteamérica? No lo parece. Tenemos a demócratas, conservadores y ahora ultraconservadores. Los del Tea Party llegan para cantarle las 40 a un cuestionado Obama. Ahora que la moderación política pasa por los extremos, conectamos con Obama para saber cómo lleva este varapalo electoral. Mr. Obama, ¿cómo lo llevan ustedes los demócratas? Tranquilos, no pasa nada, lo tengo todo bajo control. ¿Qué opina de la sorpresiva irrupción del Tea Party? Bueno, a mí nunca me ha gustado el té. Yo soy más de tomar Cola Cao, con muchos grumos y galletas. Amigo, eso sí que es una auténtica fiesta. ¿No le preocupa los problemas que pueda tener ahora para sacar adelante sus propuestas políticas? No, sin problemas. Recuerde, ya es weekend. Perdone, me llama mi amigo José Luis. Zapachero, my friend, ¿qué te cuentas? Amigo Barak, acabo de enterarme de lo de las elecciones. Chico, lo siento mucho, ¿eh? Oye, he pensado que si quieres te puedo enviar a Rubalcaba. Este tío es un crack. Es capaz de beberse a todos esos fachas del Tea Party de un tirón. Te lo agradezco, José Luis, pero tengo la situación controlada. Sí, sí, yo decía lo mismo y al final me tuve que petar a la Aido. Oye, no dudes en llamarme, ¿eh? Recuerda, Barak, para lo que necesites... What the fuck? Vaya pedazo de ayudas que tengo. Señor presidente, gracias por atendernos y ánimos. Al fin y al cabo no está todo perdido. El Senado es suyo. ¿Lo ve? Se lo dije. Además nos hemos cargado a Schwarzenegger. ¿Quién está acabado ahora? ¿Y es weekend? Por fin llega el Papa. El Papa visita España en lo que ya es un auténtico rosario de camisetas, postales, pósters, pulseras, pastilleros, medallas, balcones y derechos televisivos. Benedicto XVI paseará su papamóvil por Santiago de Compostela, Madrid y Barcelona. A la izquierda del recorrido se sitúan los detractores de la visita y a la derecha los que la bendicen. Bueno, voy a repasar el equipaje, que no me deje nada. A ver, llevo la concha del peregrino para visitar Santiago. Aquí tengo el gorro típico para ponerme ante los españoles. También llevo mi cámara digital para inmortalizar las obras de la Sagrada Familia. Veamos, conductori, ¿lleva usted el casete de los hombres, je? Santidad, no es un casete, es un hipot. Descuide, lo tengo aquí. Hipot, hipot, ay, qué líos me hago con estas cosas modernas. Bueno, pues cuando quiera puede ponerse en marcha, señor conductor. Españoles, preparaos, que allá vengo. Bueno, Susana, ¿qué te pareció la serie sobre la vida de Leticia y el príncipe? Sí, compañera, no podemos negar que fue una adaptación televisiva realmente campechana. Y hasta aquí el coñadiario de hoy. El informativo que nunca se pierde Royston Drente, por mucho semáforo que haya de por medio. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!